¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir un rico arroz con hongos y queso. Por acá les voy a mostrar los ingredientes que tengo. Primeramente vamos a estar haciendo una sopa de hongos. Aquí tengo más o menos una taza o casi cuarto de hongos picados. Tengo cuatro tazas de agua, media cucharadita de sazón en polvo o adobo y media cucharada de sal. Con esto vamos a estar haciendo la sopa. Y para el arroz tengo dos tazas de arroz, una cebolla, más o menos media taza, media taza de queso, ocho onzas de hongos. Ya les voy a estar mostrando cómo vamos a hacer el arroz. Aquí voy a poner un chorrito de aceite. Y le voy a poner también un poquito de la cebolla que está aquí, un poquito de esta, para darle sabor. Le voy a poner la sal, media cucharada y media cucharadita de arroz. Le voy a poner la sal y le vamos a potreír. Luego le vamos a poner el agua. Vamos a dejar el rito unos 10 minutos. Vamos a licuar para usarla para el arroz. Lo voy a poner, le voy a poner el sals. ¡Vamos! ¡Vamos a poner! No es así, vamos a poner la sal. ¡Vamos! ¡Vamos a poner! Si. Lo Manager 2 para que ya vamos a comenzar a hacer nuestro rico arroz con hongos y queso aquí ya tengo la sopa de hongo ya después de 10 minutos hirviendo la licué y así ha quedado vamos a comenzar a armar nuestro arroz aquí vamos a poner un chorrito de aceite para sofreír la sobolla para que la sobolla está bien socrita vamos a poner 8 onzas de hongo picado vamos a sofreír un poquito y luego le vamos a agregar un poquito de pimienta le vamos a agregar la sopa que ya hicimos con los hongos la sopa de hongos que hicimos si no quieren usar sopa de hongo si no quieren prepararla pueden comprar una lata de sopa de hongos y si no quieren usar el queso rallado pueden usar una lata de sopa de queso vamos a probar de sal vamos a poner a punto de sal vamos a ir lavando el arroz para agregarlo ya que nuestro agua para el arroz con nuestra sopa de hongo está hirviendo con el arroz ya escurrido vamos a mover un poco vamos a dejar cocinar unos 5 o 10 minutos y le vamos a agregar el queso ya que pasaron los 10 minutos vamos a agregar el queso y vamos a tapar nuestro arroz vamos a mezclar con el arroz y vamos a tapar nuestro arroz vamos a dejar tapado unos 15 o 20 minutos vamos a servir nuestro arroz y vamos a dejar tapado unos 15 o 20 minutos vamos a servir nuestro arroz ya está blandito vamos a ponerlo en el plato y lo pueden acompañar con una carne o una ensalada ya cada uno decide como lo quiere acompañar ya lo voy a servir ya lo voy a servir así es como quedó nuestro rico arroz de hongo y queso espero que sea de su agrado y si es así no olviden dejarme en los comentarios que tal le pareció y si alguna vez lo han probado gracias por el apoyo y hasta la próxima bye yo y Gracias por ver el video.